Un hombre ha matado a cuchilladas a su hijo de 11 años en Sueca, Valencia. El padre estaba separado de la madre, tenía orden de alejamiento y denuncias por malos tratos. David Torres. Sí, Mónica, las primeras informaciones apuntaban a que había sido el fin de semana que estaba pasando con el hijo, pero según la prima con la que hemos hablado, nos asegura que únicamente han sido unas horas esta mañana. Incluso nos ha contado que el niño le ha mandado un mensaje a su madre diciéndole que viniera a por él. La madre rápidamente ha llegado hasta aquí, hasta el domicilio del presunto homicida, pero ya era demasiado tarde. Cuando ha entrado la Guardia Civil se ha encontrado el cuerpo sin vida del menor. El hombre de 47 años, que tenía una orden de alejamiento por malos tratos con su madre, ha sido trasladado a la comandante de la Guardia Civil y en las próximas horas pasará a disposición judicial. El ayuntamiento ha metido un comunicado y ha convocado una concentración para mañana a las 8 de la tarde en repulsa por este crimen vicario. Cuchilladas. Así ha acabado presuntamente un hombre de 47 años con la vida de su hijo de 11 recién cumplidos. Ayer habían estado todas las madres y todos los niños celebrando el cumpleaños de este niño. Y el padre no estaría porque el padre estuvo toda la tarde aquí en el bar. Y va pasado porque lo tuvieron que llevar a casa. Un chaval y yo nos subimos a su piso, abrió la puerta, se metió y todavía no habíamos llegado aquí y ya lo teníamos detrás. Estaba hablando en el cristal del coche diciendo cosas, pero el cristal del coche. El presunto homicida tiene una orden de alejamiento de la madre por malos tratos. Hoy el pequeño había acudido a la casa de su padre para comer juntos por su cumpleaños. Y el niño hoy no quería venir. Él siempre quiere venir y hoy no quería venir. Y nada, y lo ha dejado. Al momento el niño le ha mandado un mensaje. Su madre le ha dicho que si pasaba algo, que venía enseguida. Y cuando le ha llamado ha oído como el niño le gritaba mamá, 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 ven a por mí. La madre desesperada ha alertado al 112 al llegar al domicilio. La madre llamaba al timbre, el padre decía que no le abría. Y ella algo se imaginaría y ha llamado a la policía. Y es cuando han venido y han abierto. Cuando han llegado los sanitarios, solo han podido certificar la muerte del pequeño. La madre ha sido trasladada al hospital por un ataque de ansiedad. Y el padre se encuentra detenido a la espera de pasar a disposición judicial.